Totalmente en cama, confinado en su hogar, sin poder caminar o viajar. Sufrió por casi un año con una dolorosa e incurable enfermedad llamada vasculitis. No había nada que los doctores pudieran hacer por él, entonces algo sucedió. El Dr. Cerullo recibió el milagro más grande que ha visto durante sus 70 años de ministerio y quiere compartirlo contigo. Acompáñanos este 24 de julio en el Centro de Convenciones All of Paris, a las 5 de la tarde. El momento de tu milagro ha llegado. Invita, Red Internacional de Ministerios de Arca.